... Inauguramos el segundo local de Parpar, acá en Rosario, un local exclusivo. Somos una marca rosarina, nacimos en el 2017. Antes nos dedicábamos solamente a mayoristas. Tenemos más de 50 puntos de ventas en el país. Inauguramos en plena pandemia, en agosto del 2020, el primer local. El año pasado inauguramos el segundo local, en España 721. Y ahora estamos inaugurando el local que mudamos de la galería para acá, con un espacio minorista y un espacio en planta alta para extensión exclusiva de mayoristas. Así que bueno, estamos disfrutando acá con familia, con amigos, con las chicas de las redes que nos acompañan siempre. Bueno, hoy estamos acá, ante todo, para acompañar a amigos muy, muy, muy queridos que acompañamos en todo el proceso. Los apoyamos, esperemos que les vaya súper bien, la ropa es divina. Bueno, las modelitos son divinas. Hacen una ropa hermosa, de hermosa calidad y, bueno, clásica para todos los niños. Bueno, vine a conocer el local nuevo, a la marca ya lo conozco, es muy linda. Nada, me encantó, como todo lo que hacen, la ropa, la estética, bueno, los materiales, todo lo que usa es divino. No te clavas con nada, cada cosa que encuentro para mis hijas la tengo vestida por un año, dos años, hasta que le queda chica y me da lástima. Yo voy de la galería, el de calle España, bueno, no podía no estar acá. Trabajamos todos colores neutros, no trabajamos estridentes ni nada, pero la gente sabe que trabajamos ese tipo de prenda y que son atemporales. O sea, es para que pase, con la calidad que tiene la prenda, es para que pase del hermano, para el primo, para que se pueda reutilizar. ¿Qué te pareció este nuevo local? Divino, divino, la verdad. Lo han hecho precioso y muy lindo todo lo que tiene. Ya conocíamos el de calle España y ahora está precioso. Divino, me encanta la decoración y, bueno, los productos de Parpar que son espectaculares. Tienen los colores, la impronta de ellos, de los dueños, de los nenes. O sea, la ropa es re linda, de re buena calidad, lindos colores. Es muy lindo y válido el emprendimiento de Danisa, con mucho esfuerzo. Muy lindo, muy cálido, bueno, como podrán haber visto, en cada detalle Danisa puso su toque personal. Hemos visto crecer y cada local supera uno a otro. Está muy lindo, la verdad que hermoso. ¿Y de las prendas qué es lo que más te gusta? El algodón que tienen, es divino. No, 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 no Gracias por ver el video.